¿Qué tal red goleros todos? Nos trasladamos a Europa, dejamos atrás la Fórmula 1, dejamos atrás el mundo motor de nuestros amigos de F1 y Motor Chile, nos trasladamos hasta Francia, nos trasladamos a la Liga Francesa porque Guillermo Maripán está dentro de la lista de citados para desafiar al PSG en el regreso también de la Liga Francesa. El desempeño del chileno, por supuesto, vamos a estar hoy día muy atentos acá en Europa, por supuesto, con Enzo Libera desde Mónaco. Me dijiste, dejamos atrás la Fórmula 1, pero estamos en Mónaco, acá está la Fórmula 1, la Fórmula 1 está acá en Mónaco, pero no vamos a hablar de la Fórmula 1, sino que vamos a hablar de fútbol. Así es, porque en este estadio que está acá, el Stade Luis II, el Mónaco va a enfrentar al PSG en uno de los grandes partidos del fútbol de Francia, de la Liga 1 de Francia. El PSG, con todas sus figuras, es el líder, ya sabemos, con 24 puntos. En la sexta posición están los monedascos de Guillermo Maripán, que tienen 17 unidades, se han jugado 10 fechas, esta es la fecha número 11 de la Liga 1 de Francia, y, con la sorpresa, ¿por qué? Porque venía de una lesión, porque venía de largas horas de vuelo desde Sudamérica hasta acá, hasta Francia, hasta el Principado de Mónaco, porque ha sido criticado, y porque no lo ha tenido en cuenta, básicamente, Nico Kovac. Yo siento que, injustamente, Maripán llegó como gran figura, como luchaje importante para el fútbol francés, para el Mónaco, un central totalmente distinto al genotipo del futbolista chileno al nivel defensivo. Mucho se habló en la historia del fútbol chileno de que nos faltaba altura, de que no teníamos futbolistas altos. Cuando sale uno y hace un partido malo, lo matan. Yo siento que han sido injustas, en gran medida, las críticas que ha recibido Maripán. Es cierto, no hizo un buen partido, pero venía de hacer muy buenos partidos antes, y yo siento que se le ha cargado mucho la mano al ex central de la Universidad Católica, que tiene mucho futuro, que es el presente y futuro de la selección chilena. Yo siento que esas críticas tienen que ser un poquito más constructivas. Es verdad que no hizo un buen partido contra Venezuela, pero siento que se ha sido injusto. Él venía saliendo de una lesión, no venía sumando minutos en el Mónaco, ante este problema que tenía con Nico Kovac. Digamos problema, porque la verdad que no hay un problema, pero es cierto que el nuevo entrenador del Mónaco no lo convence tanto. Es lo que me dicen acá, en el Principado de Mónaco. No está tan convencido el croata Nico Kovac en cuanto al nivel que le puede dar Guillermo Maripán a este equipo. Yo siento que se puede convencer, yo siento que le puede dar mucho Maripán al Mónaco, pero tiene que tener oportunidades. Puede ser hoy día una, bueno, veámoslo. Tiene largas horas de vuelo, como dijimos. Tiene de jugar dos partidos a una exigencia mayúscula, como es la clasificatoria subamericana. Así que esperemos que ojalá Nico Kovac lo pueda ir probando. Es verdad, contra el PSG no hace muchos cambios Kovac y en la línea defensiva menos. Los que van saliendo son los volantes y los delanteros, pero los centrales por lo menos en los últimos partidos no los ha tocado. Así que está complicada la situación de Maripán. Y te adelanto, Miguel, me dicen desde acá que el Mónaco, como decimos acá en Red de Gol, el Mónaco está evaluando poner a Guillermo Maripán en el mercado de pases de invierno. Si pueden recibir una suma importante de dinero, lo van a tratar de hacer. Si no, lo podrían dar a préstamo. Porque hoy en día, lo que me dicen, no lo digo yo, me dicen desde el club, que el futbolista no está convenciendo tanto a Nico Kovac y podrían ver con buenos ojos un préstamo. Ahora, lo que siento desde el entorno de Maripán es que él quiere pelear la situación hasta el final. Él quiere lucharla hasta el final. Él llegó acá, él tomó la decisión de salir desde el Alavés de España y él quiere ganarle la pulseada a Nico Kovac. Ojalá, ojalá que lo pueda hacer. Y acaba de salir la formación titular del Mónaco para enfrentar al PSG por la liga francesa. Y lamentablemente tenemos a Guillermo Maripán en la banca. Esa es la formación que acaba de hacer oficial la cuenta del Mónaco, los 11 elegidos, para enfrentar al PSG en este partido que comienza en 53 minutos más. Será transmisión en nuestro país de DirecTV Sports en las señales 610 y 1610. Para que, si tiene la posibilidad de verlo, también le eche una mirada a uno de los duelos importantes de la liga francesa, también lo puede hacer a través de DirecTV Go. También puede ver ese compromiso por la Liga de Francia. Otro que también estaba en duda era Neymar, ya que se perdió las eliminatorias y por lesión tampoco estaba claro el enfrentar el día de hoy del partido. También vamos a estar atentos a la formación. Todavía no está, ¿no? Todavía no está. Todavía no está el PSG, ¿no? Todavía no sale. Todavía no está. Claro, todavía lo último que subieron, las imágenes del equipo llegando concentrados al estadio, el vestuario, todo eso. Así que todavía no hay formación del PSG y por lo menos ya con la del Mónaco tenemos claro que... Miguel, oye... Maripano ya no está de titular. Deseo el once titular. Vamos, me gusta tu voz. Póngale buena. Vamos a ver el once del Mónaco en la voz del Migue. Póngale. Ya. En el arco, Manon. En la línea defensiva, Matis Máxima, Di Sassi, Badiashnik y Valoturé. En la línea media, de derecha a izquierda, Diop, Toushameni, Fofana y Gelson. Para dejar en la delantera a Volant Döbel. El once del Mónaco. Es un equipo joven, ¿eh? Es un equipo muy joven. Los dos centrales son jugadores muy jóvenes. Di Sassi es un futbolista canterano que le gusta mucho a Kovac. Me dicen desde acá del club y que es el lugar donde está jugando hasta antes de que seleccionara Guillermo Maripán. Así que va a tener que seguir entrenando fuerte. Va a tener que seguir poniéndole la cara a la situación. Y ojalá que tenga una oportunidad porque es un gran futbolista. A mí me gusta mucho Maripán. Yo lo decía desde el inicio de esta transmisión. Siempre se criticó. Siempre se buscó. Siempre se intentó tener centrales en la selección chilena altos. Altura. Le costaba históricamente a la selección chilena ese tipo de jugadas de pelota parada. Y lo sufrimos un montón de veces en la eliminatoria. Lo seguimos sufriendo, ¿eh? Lo seguimos sufriendo. La tarea está. Pero un central como Maripán, yo siento que él tiene que tener una oportunidad más importante acá en el Mónaco. Y yo estoy del lado de Rueda que si él fue el futbolista que más minutos sumó en los últimos años con Reinaldo Rueda, él va, a pesar de que no tenga minutos en el Mónaco, y le dice, mira, yo tengo la confianza de ponerte. Y Maripán fue titular en estos dos partidos. Yo siento que por el lado de Rueda lo hizo bien. Él tiene que tener una oportunidad. Yo siento que Serralta lo hizo bien en los últimos partidos contra Uruguay, contra ese mano a mano que tuvo contra Luis Suárez. Nos mostraron a un Serralta. Pasa algo muy similar con Maripán. No está teniendo los minutos necesarios para poder tener ese bagaje. Pero bueno, lamentablemente los dos centrales altos de la selección chilena, dejamos a Pablo Díaz un poco afuera en cuanto a la altura. Es un central importante, cierto, pero su característica va por otro lado. Serralta y Maripán son dos jugadores que tienen una altura importante. Ojalá, ojalá que comiencen a sumar minutos de aquí en más. En dos equipos, cuatro para Serralta, Mónaco para Maripán, en donde van a tener que entrenar duro, en donde van a tener que ir demostrando los entrenamientos y cuando se les presente una puertita van a tener que entrar. Miguel, mira, me están diciendo desde acá que es la zona que estamos acá, la tenemos que dejar. Tema COVID, nosotros estamos con la acreditación, pero ya me están haciendo el gesto ahí. Sí, no, es que ya me están haciendo el gesto la gente de policía, había un colega acá también, que ya lo están pelando, así que vienes para acá, que eso es lo único que te digo. Eso, ya viene el problema, no quiero que quede grabado esto porque hay en la traducción. No quiero estar defendiéndote en francés, por favor. No, es que el problema es que yo tampoco hablo francés, hablo inglés con la gente acá, pero mi francés es muy malo. Entonces, disculpa que cortemos la transmisión de esta forma, pero me está haciendo ahí. Está haciendo el gesto de ahí, ahí, ahí. Así que, one minute, please, one minute. Así que nosotros dejamos a Enzo allá en Europa para que vaya también al partido entre el PSG y en Mónaco. Aquí estamos, mira, mira, ahí está la acreditación. Acreditaísimo. Ahí está la acreditación. Cinco de la tarde. También los detalles en RedGol.cl. Lindo, lindo partido. Antes del cierre, el PSG está, ¿no? Mira, estoy abusando de la confianza aquí de la gente de seguridad. El PSG todavía no está, ¿no? La formación parece que todavía no está. Todavía no está. Te dejo la tarea a ti, yo me voy al estadio. Ya. Usted se encarga de ponerlo ahí en RedGol.cl, nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, todo el minuto a minuto de este partido, que ojalá, ojalá que tenga Guillermo Maripán más que sentado en la banca, como lo ha tenido Kovac, ojo que Kovac le dio duro a Vidal también en el Bayern, ¿eh? No lo quería, se terminó yendo Vidal. Ojalá, ojalá que Maripán le dé vuelta la mano. Le dé vuelta la mano ahí al... Un partido con el análisis. Un abrazo. Así es. Nos estamos recontrando un más rato, Enzo. Nos vemos. Chau, chau.